y hola que tal bienvenidos a un nuevo vídeo donde les tengo una noticia totalmente express y una magnífica recomendación como cada viernes vámonos a grano porque el día de ayer microsoft anunció cambios importantes en el programa de windows insider para este 2022 y hay que decir y hay que destacar que por desgracia esta semana no hemos podido recibir ninguna nueva build de windows 11 en el canal de así que en su lugar microsoft ha publicado un post anunciando algunos cambios que llegarán a partir de ahora el programa de windows insider en todo esto en su hoja de ruta para este 2022 de manera resumida en el canal de desarrollo se enfocará en el trabajo a largo plazo probando características que quizás nunca salgan a la luz ahí en windows 11 en el canal beta seguirá siendo un lugar donde puedes probar experiencias que se acerquen mucho más a lo que se pretende hacer llegar en el último término al consumidor final se seguirán enviando actualizaciones a las características experiencias contenidas en las will a través de el spreading pack y en el canal de vista previo a raúl es previo continuará siendo el mejor lugar para ver de forma anticipada lo que llegará pronto a los consumidores además de todo esto para celebrar el inicio de esta nueva etapa microsoft ha publicado el nuevo icono del programa de windows insider siguiendo las modernas líneas de diseño de fluidez y obviamente enmarcan el futuro de windows 11 así es que ahí hay que destacar que sin duda es lo que destacan que se vienen nuevos cambios para el programa de windows insider así es que te voy a estar dejando el blog oficial ahí abajo en la descripción y vámonos ya al grano porque hay que destacar que estamos iniciando febrero y es año nuevo chino así es que de primera mano que hay fan puntocom tienen las excelentes licencias totalmente exclusivas para windows 10 para windows 11 para office 2021 y te voy a estar dejando los enlaces de la página oficial del evento del año nuevo chino de que hay fan puntocom así es que ya lo estás viendo y precios totalmente especiales pues prácticamente una tremenda ganga y hay que destacar que toda esta parte de toda esta sección ya está aplicado el código de descuento exclusivo así es que podríamos irnos imaginemos a este que es el office 2021 que si lo vemos es prácticamente este de 31 y qué es lo que hacemos nos registramos de primera instancia en que ifan puntocom añadimos al carrito ya está aplicado el código de descuento exclusivo vamos a darle y en ver el carrito ahí observamos que ya está aplicado todo de manera exclusiva procedemos ahí al checkout y los métodos de pago con que ifan punto con son totalmente sensacionales totalmente seguros así es que nos vamos directamente con un método más rápido para realizarlo de primera instancia ahí nos describe que hay que colocar nuestro email vamos a darle ahí registrarnos y ahora si nos aparece ahí vamos a seleccionar paypal que es el método más eficiente para realizarlo 31 con 1 para llevar a cabo la compra de una licencia de office 2021 y realizamos lo que es el pago método totalmente confiable totalmente seguro con paypal así que los enlaces van a estar abajo ahí en la descripción luego después 3 2 y 1 luego después de haber realizado lo que es el pago nos vamos a la orden de la compra 3 2 y 1 y luego después de haber realizado lo que es el pago nos vamos a usar center es decir en mi cuenta en las órdenes te debe de aparecer como me está apareciendo ahí que está completado el estatus así es que puedes verificar que en efecto la orden está correcta y todo esto te va a estar llegando a tu correo electrónico de igual manera puedes desplegar ahí un poco de más información en torno a la orden de la compra prácticamente despliegan todo lo que es tu pago pero en tu correo te estarás llegando algo de esta manera tu orden de que hay fun junto con la confirmación y ahí te despliegan lo que es la licencia totalmente genuina en cuanto a obviamente el office 2021 windows 10 una licencia o windows 11 así es que ya lo sabes todos se van a estar abajo en la descripción de cada uno de ellos al que te he dicho que prácticamente toda esta sección ya viene aplicado con el código de descuento pero inclusive aquí tenemos código del 62% de descuento imaginemos que quieres un windows 11 con un office 2021 prácticamente le damos clic ahí y observamos que le vamos a dar ahí añadir al carrito y una vez que ya lo tenemos añadido al carrito de compras vamos a darle clic acá para darle acá el código de descuento exclusivo para 62% de descuento vamos a darle aplicar ahora y podemos observar que en efecto ahí ya nos está descontando 317 a 44 con 59 y prácticamente es el mismo procedimiento de realizar con el check out con el método de confianza que es paypal el método de pago ahí y realizar prácticamente lo mismo para después visualizarlo en las órdenes de compra y de esta manera poder verificar tu correo para que observes ahí tu licencia en la cual estarán enviándola como dicho a través de tu email así es que ya lo sabes códigos y licencias totalmente exclusivas en key fan puntocom obviamente como te destacado es año nuevo chino y debes aprovechar estas excelentes licencias prácticamente también tienes de diversos software ahí por ejemplo también de ciertos programas herramientas sensacionales office 365 office 2019 windows server también 50% de descuento enlaces abajo descripción y yo me despido hasta aquí recuerda como siempre suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones ahora sí nos vemos hasta la próxima master tutos fuera peace out